Un lamentable hecho se registró en la noche de este domingo en Ica, delincuentes acabaron con la vida de un hombre en el sector de Manzanilla en pleno evento de campaña proselitista del candidato al gobierno regional, Roque Hurtado. El trágico hecho se suscitó en la zona Botijería Ángulo Sur. Los delincuentes fueron directamente en contra del hombre identificado como César Espinosa, conocido como Chino Harry, que al recibir tres balazos perdió la vida. De acuerdo a fuentes de este medio, el chino Harry murió en el lugar mientras que otro joven fue llevado de emergencia hacia el hospital. Desde el Hospital Regional de Ica, también se informó que una mujer de 61 años de edad llegó a emergencias. Ella fue identificada como Máxima Garmendi. Quien tenía una herida tras recibir una bala en el pie derecho. La escena del crimen se situó en la zona donde el candidato regional, Roque Hurtado, de uno por Ica, brindó un mitin por su campaña debido a las elecciones regionales y municipales 2022. El crimen se registró unos minutos después. Desde el equipo de campaña de Roque Hurtado, informaron que el hecho se trata de un atentado contra el movimiento regional Uno por Ica. El jefe de campaña, Carlos Segarra, informó que venían siendo amenazados hace ya varios días. No sé cómo me encuentro de pie, afrente de ustedes. Hemos sido víctimas de un atentado. Queremos informarle que el doctor Roque en este momento se encuentra bien de salud, no tiene ningún problema. Pero hace unos minutos hemos sido víctimas de un atentado. Días previos nos han estado amenazando, nos han estado enviando de alguna u otra forma mensajes para tratar de disminuirnos o que nos causen miedo o algo por el estilo. Pero lo de hoy ya se escapó de control. Por nuestros lados han pasado balas hace unos minutos. Gracias a Dios el doctor está bien, está buen recado. Espero que esto sea de verdad un llamado a cesar esta situación. Creo que Ica no se merece tanta violencia, tantas situaciones negativas. Nosotros hemos venido de días previos, de amenazas, de mensajes, tratando de bajarnos, tratando de hacernos creer que nos van a bajar una llanta o algo por el estilo. Al contrario, esto nos fortalece, esto nos va a sacar adelante. Estamos convencidos de que esta situación nos va a permitir reflexionar, hacer un replanteo de las cosas con mayor seguridad y los desplazamientos. El doctor hoy día ha recibido un cariño enorme en Manzanilla. Todo Manzanilla se puso de pie acompañando a Carlos Reyes, reclutado. Y capaz ese es el miedo, de hacer que esto crece y crece y crece y no tienen otra alternativa de hacer estas acciones. Es muy complicado. Nosotros nos hemos retirado de la zona con el resguardo de la policía. Y bueno, ya la policía hará las investigaciones y se verá lo que ha sucedido. A raíz de esta situación, el candidato al gobierno regional de ICA, Roque Hurtado, declaró para algunos medios de comunicación sobre el atentado que sufrió su equipo de campaña. Por otro lado, Roque Hurtado se quejó de la inseguridad ciudadana que vive la región. Bueno, yo muy consternado, muy apenado por la pérdida del amigo César Harris Avilés, que nos ha apoyado a nosotros, simpatizantes del partido. Y mire, condenar estos hechos, ¿cómo ha pasado? Ha llegado gente desconocida. Miren cómo está el sicariato. Lo han baleado. Han habido balas perdidas. Nos ha podido caer a cualquiera. Una señora le ha caído en la pierna. Hemos estado, o sea, que eso no puede suceder. Eso no lo podemos permitir. No hacen nada las autoridades. Miren cómo estamos. Yo me solidarizo con la familia. César tenía hijos pequeños, que hay que ver ahora cómo están, su esposa, la familia. Esa gente que habla de eso, o sea, que si alguien ha tenido un problema antes, no tiene derecho ahorita a rehabilitarse, a trabajar. Ese muchacho que usted habla, estaba estudiando ahorita Derecho. Iba a ser abogado. Iba a ser un abogado. Todos podemos haber tenido problemas, pero todos tenemos derecho a rehabilitarnos en la vida. Ahora, doctor, los hechos de ayer han tratado de involucrar que alrededor de usted están personas que tienen problemas con la justicia. Pero ahora usted, saliendo a aclarar esta situación, también da mayor fuerza para que la gente que usted lo sigue, que cree en la propuesta de Rod Frutado, hoy por hoy se fortalezca más con la presencia de ustedes saliendo a los medios de comunicación. Yo, por supuesto, yo quiero decirle a los hermanos que sigamos para adelante. Miren, estamos a pocos días de las elecciones y miren lo que pasa. Estas cosas no son casualidad, pero no son casualidad. Qué cosa, qué trasfondo no habrá atrás. Yo le pido a la policía que investigue, que investigue estas cosas. Y yo voy un poquito más allá. Miren, nosotros del primer día que lleguemos a trabajar como gobernador de enero vamos a solicitar que se declare en emergencia la región Ica. Esto no puede seguir así. Matan en Pisco, matan en Ica, matan en todo lado. Esto no puede seguir así. Esto hay que cortarlo. Hay que trabajar unidos para que esto cambie. Nosotros todos los días esto lo coordinamos con nuestro candidato Carlos Reyes y con todo mi equipo. Esto no puede seguir así. Ahora te matan por un celular, te matan por cualquier cosa. Y mira las autoridades, qué cosas hacen por nosotros. No hacen nada. Miren, ayer ha podido haber, cualquier persona le ha podido caer un balazo. A cualquier otro simpatizante, a nosotros, a cualquiera. Porque es así, cuando va la gente y disparen más de 20 balazos, puede a cualquier persona estar herida o muerta. No estaríamos hablando. Y ahorita uno está, de verdad, amigo, periodista, muy dolido por lo que le ha pasado al amigo César Avilés. Y me solidarizo mucho con su familia, caramba. Siempre vamos a estar al lado de ellos. Quiero de acá decirle a su familia que siempre el tío Rocky va a estar con ellos. Que la policía realice una investigación exhaustiva y quede de inmediato con los responsables. Así es, quede con los responsables. No se puede seguir viviendo así. Era una concentración, una gran caminata, con la gente de Manzanilla, un barrio. Hemos estado, después del mitin, compartiendo unas carapulas que hizo la gente con mucho cariño. Y miren lo que pasó después. Hemos estado, después del mitin, compartiendo unas carapulas que hizo la gente con mucho cariño.